Hola, Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, me acaba de llegar una información. A ver, contame. 100% de camas ocupadas en las clínicas, por primera vez. Privadas, ¿no? Estamos hablando. Clínicas privadas. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez, 100% de ocupación en clínicas privadas. Lo escuchaba y lo copí, muy nervioso. Impresionante. Muy enojado con la situación. Es lo que está pasando. Sí, Quirós estaba hablando de un 82% del sistema privado y había dicho que algunas clínicas estaban en 95, 96, 97. Eso lo había dicho ayer, con lo cual claramente está pasando eso. Me cuentan también que en el hospital de clínicas también está ocurriendo... 95%. 100%. Bueno, ayer era el 95%. Llegó hoy, en este momento, al 100%. La verdad, hoy te escuchaba cuando dabas los números del coronavirus, que hiciste 5 o 6 comparaciones tremendas, que a mí se me puso la piel de gallina. Lo que pasa es que hablas de 60.000 muertos, qué sé yo. A ver, para que la gente tome de mención. Sí. Dos veces la cantidad de desaparecidos en la República Argentina. Sí, claro. Dos veces. 705 AMIAS volaron en la República Argentina en un año. 60.083 muertos. Es como si hubiéramos tenido en un año 92 guerras de Malvinas. Sí. O 1.176 trenes estrellándose en 11. Claro. O 309 hechos como el de Cromañón. 309 tragedias de Cromañón. 309. ¿Se dan cuenta la magnitud? Todo eso en un año y pico. Teniendo un gobierno que te iba a cuidar, ¿no? Sí, claramente. Que lo importante era la salud, ¿no? Es difícil para mí pensarlo, ya sabés por qué, pero es terrible cuando tomás magnitud de todo esto. Hoy 25.900 casos y yo saqué la cuenta en los últimos 7 días, 164.000 contagios, Eduardo. 164.000 contagios en los últimos 7 días. Es verdad que subió la cantidad de testeos, como siempre explica el doctor Claudio Zin, y nos piden que lo digamos también. Hoy hubo 101.313 testeos, pero también sube la ocupación de Camasuti. Sí, tremendo. En el AMBA están 75% y no hace mucho estaba por abajo del 55%. Exactamente. Con lo cual, sí, se ha disparado, se ha disparado. Y es preocupante que lo único que veamos son peleas, gritos. Yo hoy te escuchaba y me gustaba mucho lo que decías, nos están volviendo locos. No, nos están volviendo. Yo voy a ir por ahí en el comentario ahora en un ratito. Yo siento que la sociedad argentina, con el miedo justificado por la pandemia, además nos están volviendo locos. Es tremendo, tremendo. Y tengo mucho miedo, valga el juego de palabras, de cuánto va a resistir esta locura la sociedad argentina. Porque están tirando y están tirando de la cuerda y llega un momento que la paciencia es finita, ¿viste? Vos te aguantás, vos ponés la otra mejilla, ¿cuántas veces? Una, cinco, diez, veinte. Pero cuando ves 5% de inflación, inseguridad que te matan por una zapatilla. La cuarentena más larga del mundo, versión dos, ahora. La corrupción, la impunidad, la gente no se la banca más. Vacunación B. Cuando vos ves las encuestas, la corrupción es uno o dos. Y pandemia es cinco o seis. Sí, claro. O cuatro o cinco. Sí. ¿No es cierto? Y en el medio, lo que tenés son políticos, que entre ellos se tratan de miserables, imbéciles. Vos tenés un presidente que usa la palabra imbécil. No es muy común. Salvo que Trump y Bolsonaro, no es muy común en el mundo que un presidente andé diciéndole imbéciles a los demás. Golpistas, genocidas. Palabras que se usaron en las últimas 24, 48, 72 horas en la Argentina. Y en el medio está la gente. Sedición. Claro. Me encantó la nota que hiciste con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Hoy hablamos con Susana en la radio. Con Susana Jiménez. Ah, mirá vos. En Rivadavia. Qué bueno, qué bueno. Estuvo muy dulce ella, bueno, por todo lo que pasó. Y en un momento ella solita, yo no le pregunté nada, porque viste que ayer hizo un tuit equivocado, con algo, un fake news equivocó, pido disculpas. Pero ella solita dijo, mirá, me preocupa mucho el país, me preocupa mucho que no seamos Argenzuela. Y hoy en Twitter, en estos momentos, es tendencia número no sé cuánto, Argenzuela en la República Argentina. Ah, mirá vos. Si querés podemos escuchar a Susana, ningún problema. ¿Está? ¿Está lo de ella? Sí, dale. Vamos a escucharla, obvio, obvio. ¿Pensás, tal vez, en no volver más? ¿En quedarte definitivamente ahí? No. No, 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 eso no, 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 no. Pienso que si esto tiene algún arreglo, yo volvería, por supuesto. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. No. Definitivamente. Pero porque sé lo que sé eso, porque he trabajado muchísimo en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas. ¿Y ves eso ahora acá, Susana? ¿Ves que somos Argenzuela? Sí, y vamos hacia un lugar. Sí, la gente está deprimida, no hay laburo. Sí, sí, porque no hay trabajo. El trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono que te dan. Están acostumbrados a recibir, a mendigar y no es así. Sí, nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y sabés cómo lo conecté con lo de Barcesat. Porque cuando vos escuchás que Barcesat dice, bueno, no queda otra que intervenir la capital federal. Pues, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, están... Bueno, eso que hizo Claudio. Es lo que le hicieron a Ledesma. Tan psicótico. ¿Qué les pasa? Bueno, bueno, por eso. Ese es el problema. Cuando en lo más alto del poder hay cínicos y psicópatas. Entonces, estamos en un problemón. Por eso vos, la nota con Ledesma estaba bien. No para decir, somos Venezuela o somos Argenzuela. No, para que... Para advertir. Para que cuente lo que pasó, porque el caminito es más o menos igual. Viste que se lo quieren llevar preso a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, preso no sabía. Sueñan con eso. Sí, sí, sí. Algunos personajes sueñan con eso. Y lo acusan de sedición, ¿no? Exactamente. Se lo quieren llevar preso. Justamente, o por sedición, o por el artículo 205. Inventarle algo. Desobediencia civil. Exactamente. O la desobediencia civil, la sedición. Hoy había uno que hizo una denuncia por azonada, ¿no? Que quedó erradicada el jugado federal número uno de un tal Albor, un abogado. Sí, sí, un abogado que hizo esto. Yo creo que quieren ese camino, ¿entendés? O sea, Horacio Rodríguez Larreta es peligroso para la salud. ¿Me está poniendo preso? Por eso yo digo, nadie está diciendo que en estos momentos seamos. Pero hay un camino trazado, Eduardo, que a mí me preocupa mucho, que es muy peligroso, que es, van por la Corte Suprema, ellos fueron, lo primero que hizo Chávez fue ir por el Tribunal Supremo. Lo hablamos vos y yo a comienzos, Darío. Van por el periodismo crítico, Chávez cerró 300 medios críticos. Claro. Van por la Ciudad de Buenos Aires, Chávez fue por Caracas. La capital, que era independiente, crítica del chavismo. Después hay comparaciones odiosas, pero ¿qué hay que hacerlas? El peso es la segunda moneda más devaluada de la región después del Bolívar. ¿Sí? Argentina tiene la segunda inflación más alta de América después de Venezuela. ¿Está claro? Y Alberto, ¿qué hizo? Rompió con el Mercosur y salió del Grupo de Lima. Entonces nadie está diciendo que somos, pero hay un caminito trazado que es peligroso. Que es peligroso y preocupante. Sí, claro, obviamente. Obviamente. Pero era bueno escuchar a Antonio Ledesma para que nos cuente su experiencia personal y que cuente lo que le pasó al país y cómo fue ese camino. A ver si por ahí estamos haciendo los primeros pirinos. ¿Viste? ¿Entendés? Sí. Y según él estamos en el caminito. Peligroso. Tema clases, ¿qué es lo que le importa a la gente? No perdamos de vista que esto es lo que quiere saber. ¿Mañana hay clases? Sí, mañana hay clases. Bueno, a esta hora ayer no sabíamos. Ahora lo decimos, pero... No, bueno, pero... ¿Eh? Nunca... Me saco, me pongo, me saco, me pongo. Nunca con tanta seguridad digas las cosas así en Argentina, ¿no? Para un poquillo. No, no, no digas, ah, hay clases, porque nunca se sabe. Es cierto, porque ayer a las seis de la tarde había clases, y a las siete y media ya no. Por eso, por eso. Te invito... Pero después a las once había otra vez. Te invito a repensar el tono con el que dijiste. No, no, está bien, está bien, tenés razón, tenés razón. Sabés lo que pasa, que soy un iluso. Sos un iluso. Un iluso. Un ingenuo. Yo creo en los Reyes Magos. Ahora el gobierno, viste que hoy se juntó a Alberto con Trota. Viste que allá yo te dije, guarda, que Trota está sonando. Pero no renunció. No, Alberto lo fue a ratificar hoy. No, no se había ido. No, hay mucha gente en el kirchnerismo que quiere que se vaya a Trota. Hay una interna dentro... A ver, hay una interna... Cristina no se lo banca, bueno, ponele. Claramente. Ponele. Como Cristina no se banca tampoco a Culfa, ponele. Sí, va, Felipe, eso la... Exactamente. Al albertismo, va. Exactamente. Pero de ahí a que ayer estaba renunciado, eso no... No, no. No era cierto. Sí es cierto que había un rumor de que él había presentado la renuncia. Sí. No el otro día, sino ayer. Y que Saintut, se nombraba Saintut. Ah, eso no sabía. Como ministra de Educación. Florencia Saintut. No, 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 no. La de la plata. La de la plata, la que le entregó el premio a Chávez. El premio de libertad de expresión a Chávez. Viste que siempre caemos en lo mismo. Sí, 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 sí. Pero la soñaban a Saintut como ministra de Educación de la Nación. No, ya, cerramos con llave, ¿no? Sí, pero... Con candado. Es complicado. Y tiramos la llave. Sería muy complicado. Bueno, algunos... Todo puede pasar, ¿viste? En Argentina todo puede pasar. Algunos vieron un gesto de respaldo a Nicolás Trota, que había algunas dudas. Ahora empezaron a hablar de presencialidad escolar administrada. Yo insisto, van a enloquecer a la gente. El jueves era suspensión total. El domingo era el fallo de la justicia porteña y la reta diciendo, sí, hay clases. Martes, anoche, fallo de la justicia federal prohibiendo. Pero la reta diciendo, bueno, vamos viendo, va a ver. Hoy, miércoles, el gobierno habla de presencialidad administrada. Administrada. El bolonqui en el marote que deben tener los padres. ¿Y qué es? ¿Vas al colegio cuando yo te digo? Mira, a mí me... ¿Eso es administrado? Yo hoy pregunté. A mí me hablan de espaciar los días presenciales. O sea, dos barra tres veces por semana. Me hablan de segmentar geográficamente al máximo. O sea, por ciudad o incluso por barrio. Que no estaba... Lo que debieron haber hecho al principio, ¿no? Y segmentar incluso por edad la presencialidad. Por ejemplo, me decían... Esto está en estudio, ¿no? Lo más los chicos de la primaria, lo de la secundaria, no. Jardín de infantes y primario presencial. Claro. Secundario y terciario virtual. Sí. Esto ya lo tenía Trota. Sí. La semana pasada. Sí. Era la propuesta que tenía Trota. Pero algo pasó y Alberto Fernández dijo, no, cerramos todo. No, alguien le fue con el chimento que los chicos se intercambiaban los barbijos. No, está claro. Y las mamis se juntaban en la puerta. Y por eso tomó la determinación. Bueno. Lo dijo el presidente. Sí, se basó en eso. ¿Viste las cartas que le enviaron hoy a los colegios privados de Ciudad de Buenos Aires? Sí, hace un ratito, sí. No solamente a los privados, sino a los de Educación Católica y a la Junta Nacional de Enseancias Privadas. Me cuentan que además de esto de decirle, miren, señores, que ustedes tienen que cumplir con el DNU, ¿eh? Tienen que cumplir. Sí. Los habrían amenazado con mandarles la AFIP. No en la carta. La carta no está escrita. No, no te pueden carpetear por carta. Le mandaron el mensajito de, mirá que te vamos a mandar la AFIP. Qué raro el kirchnerismo con esa metodología. Qué raro, ¿no? Qué raro. Nunca. No, no, eso no. Eso no. ¿Me vas a acordar a la inmobiliaria Toceni, Taceni se llamaba? ¿Te acordás? ¿Te acordás de lo que te digo? Sí. Cristina carpeteando por cadena nacional. Y al abuelito. Uh, el abuelito Marrete. Esa es histórica. 10 dólares había comprado el abuelito. Claro. Y Cristina fue a buscar el dato a la AFIP. Echegaray le pasaba todo, ¿no? Exactamente. Y lo carpeteó por cadena nacional. Pobre hombre. Pobre. Qué locura. Bueno, ¿cómo se va a parar la corte? Esto, bueno, Gaby debe saber mucho más. Lucas también. Pero es lo que nos cuentan a nosotros. Ojalá que sea expeditiva la corte. Ojalá porque de verdad la gente necesita certidumbre. Estamos diciendo que esto genera una locura total, miedo. A mí me dicen, Rosencrantz quiere sesionar cuanto antes. Su voto sería que la ciudad es autónoma. Por lo tanto, se mantendrían las escuelas abiertas. Lorenzetti en el mismo sentido. Rosati y Maqueda pidiendo un poquito más de tiempo. Viste que los muchachos se toman su tiempo. Y Jaiton de Nolasco más para el otro lado. No sé si, Gaby, vos tenés otra información. Yo hoy no tengo información. Yo la información que tengo es 4 a 1. Jaiton de Nolasco por la negativa. Por entender que la ciudad no tiene autonomía. Y los otros 4 con distintos considerándose en sus resoluciones por la afirmativa. A favor de la presencialidad. A favor de la autonomía y de la posibilidad de que la ciudad regule la actividad. ¿Cuándo? A partir del lunes, en cualquier momento. Es un tema político. La corte muñequea en estos casos con cierta altura. 4 a 1 es goleada. 4 a 1. Para el gobierno es goleada. Ya, 3 a 2 es derrota. Ya está. Ya está. Todo indicaría eso. A ver, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero acá lo único que no lo entiende es Alberto Fernández, Cristina y Zanini. Porque, a ver, desde hace años esto está zanjado en la Ciudad de Buenos Aires y en la corte. Además, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Pero se asemeja a, se asimila a una provincia. Es más, se elige tercer senador. Sí, claro. Está en la comparticipación. Tiene constitución. Tiene constitución. Tiene constitución, por supuesto. Tiene una constitución. Y es más, en la constitución, al jefe de gobierno también se lo puede llamar gobernador. Claro. Es que tiene toda la función de un gobernador. Nunca se lo llamó gobernador porque ninguno quiso que se lo llame gobernador. Tiene policía propia, policía provincial, que fue la gran discusión que Macri decía, pásenme los fondos. Justicia. Justicia. Bueno, es casi una provincia. Es lo más parecido a una provincia que tenemos. Un dato más, yo ayer te lo dejé ahí picando y hoy lo van a desmentir. Van a decir, no, mentira, gorilas hegemónicos y todas esas cosas. A mí me hablan cómo se gestó el fallo de Furnari, el de ayer, que nos sorprendió a media hora de entrar al aire a nosotros. A mí me hablan de una reunión, que la van a desmentir, Rodolfo Taylade, diputado K, ex agente del AFI, recal de padre, recal de hijo, Héctor y Mariano, ambos abogados, y gente que responda Juan Martín Mena, el secretario de Justicia. Una mini mesa judicial. Lo más parecido a una mesa judicial. Ahí hablaron. Hablaron con el juez. Hablaron entre ellos y alguien, algún operador, yo no quiero decir Fernández, ni mucho menos, porque qué sé yo, se habla del hermano de Javier Fernández. Pero no importa. Están peleados, te doy un dato. Sí. Están peleados a muerte los hermanos Fernández. Javier y Sergio. A muerte. A muerte. Claro. Porque algunos hablan de esta persona, este juez Furnari, con muy buena relación con Sergio Fernández. Es más, el juzgado que ocupa Furnari hoy fue el de Sergio Fernández, antes de ser ascendido a camarita. Esa es la foto de Furnari, que ayer pusimos otras fotos. Ese es el juez. Este es Furnari. Este es Furnari, ayer pusimos otras fotos. Este es el famoso Furnari. Y ahí van poniendo las fotos. No, claro. Exacto. Este es Furnari. Este es Furnari. Este, pero los hermanos Fernández están peleados a muerte. No se hablan. Javier y Sergio. Javier y Sergio directamente no se hablan. Javier y Sergio, de esta reunión, a muerte. Sergio, camarista contencioso, o sea, superior de Furnari, y Javier trabaja exactamente. Auditor general de la ciudad. Auditor general de la ciudad. Entre otras cosas. Bueno, a mí me cuentan que a partir de esa reunión hubo alguien, de todos los que yo mencioné, que terminó teniendo un contacto estrecho con el juez. Y bueno, y después pasaron cosas, como dijo alguien. Pasaron cosas. Y salió el fallo. Y salió el fallo, que la reta dijo, no, no le doy bola, yo sigo el fallo de la justicia local. Así que habrá que esperar lo que diga la Corte Suprema. Querido, buen programa. Sí, señor. Nos vemos mañana. Chau, mi viejo. Chau. Chau.